El día de hoy La pandemia ¿Te acuerdas del último cumpleaños que celebramos juntos? ¿Está bien? Gracias Gracias Entonces ayer, prácticamente casi un año después del juicio, se nos notificó la sentencia y en esta sentencia se ratifica la decisión del Tribunal Provincial de sancionarnos a tres años y medio a mí cuatro años a René y a Bogne y cinco años a Vladimir Oroca Nosotros somos opositores, ahora lo fuimos y lo vamos a seguir siendo Yo le decía a usted que la prisión no cambia las ideas, al contrario las reafirma Yo creo que la prisión es un complemento para las personas que tienen ideas políticas diferentes a cualquier sistema La cumplo en el 16 de enero de 2001 Tres años y medio